Yo sé que me has visto mirarte de lejos Que ya te diste cuenta, te llevo días tras de ti Que no es coincidencia el estarnos topando Yo te voy buscando para encontrarnos Yo soy el que sueña con tener tus besos Yo soy ese que piensa día y noche solo en ti El que poco a poco se ve enamorando El que va soñando con besar tus labios Y lo más bonito es cuando pasas a mi lado Percibo el aroma que deja tu cuerpo y termino pensando Si quieres salir solos por ahí Y lo más bonito es acercarme a comprobarlo Y tu sonrisa ella dijo que sí Estoy seguro que te está gustando coincidir Jonathan Rodríguez Yo soy el que sueña con tener tus besos Yo soy ese que piensa día y noche solo en ti El que poco a poco se ve enamorando El que va soñando con besar tus labios Y lo más bonito es cuando pasas a mi lado Percibo el aroma que deja tu cuerpo y termino pensando Si quieres salir solos por ahí Y lo más bonito es acercarme a comprobarlo Y tu sonrisa ella dijo que sí Estoy seguro que te está gustando coincidir Gracias por ver el video Gracias.